Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Se pronostican lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California. Para esta noche y madrugada del martes, el frente frío número 29 se desplazará sobre el noroeste de México, interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro polar, ocasionando lluvias puntuales intensas en Baja California, muy fuertes en Sonora, lluvias fuertes en Chihuahua y Sinaloa, además de chubascos en Baja California Sur, Durango y Zacatecas. Dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar encharcamientos, deslaves o inundaciones. También se pronostican rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, así como probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Por otro lado, un canal de baja presión en el noreste del territorio nacional, en combinación con la vaguada en altura y el ingreso de humedad provocado por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas y Veracruz, intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como rachas de viento de 60 a 80 km barra diagonal h con posibles tolvaneras en dichas regiones, con probable caída de lluvia en gelante o aguanieve en zonas montañosas de Coahuila. A su vez, el ingreso de humedad del Océano Pacífico. Golfo de México y Mar Caribe originará lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roho, fuertes en Campeche, chubascos en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Tijuana, Baja California 46.8, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 44.0, Valladolid, Yucatán 8.2, González, Tamaulipas 7.0, Saltillo, Coahuila 2.0, Veracruz 1.0, Campeche 0.7 y Puerto Peñasco, Sonora 0.5. Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en Guanaceví, Durango, menos 4.0, Huapoca, Chihuahua menos 3.9, Toluca, México 1.5, Piedras Negras, Coahuila menos 4.8, Tlaxcala 6.0, San Luis Potosí y Pachuca, Hidalgo 6.8, Sombrerete, Zacatecas 7.4, Monterrey, Nuevo León 7.6 y Tacubaya, Ciudad de México 9.8.